Estoy sentado frente a un ramo de flores Y me recuerdan tanto a las que te lleves a ver Que caminé hasta tu casa bajo la lluvia Desvío mi mirada y encuentro la noche Tan parecida a aquella en la que por primera vez Te besé Y ahora sé Que tú eres lo mejor que me ha pasado Que tú eres a quien quiero a mi lado Quisiera regresar A estar contigo cada día A besar tus labios, tu carita Quisiera regresar Agarro mi guitarra y comienzan los versos Todos me recuerdan nuestra historia de amor Tan mágica y bella Con un toque de dolor Espero que sonrías al escuchar esto Te quiero y me encantas Aunque estés tan lejos Te extraño Mi amor Mi amor Y ahora sé Que tú eres lo mejor que me ha pasado Que tú eres lo mejor que me ha pasado Quisiera regresar Quisiera regresar Quisiera regresar Quisiera regresar